Hola que tal gente de Youtube, te saluda RankiroJD, y espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les vengo a compartir noticias virales de las redes sociales, así que ponte cómodo, y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto. Ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, si saben cuanto es 40 más 40, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta debajo del video, la respuesta, estaré leyendo todos sus comentarios, y dando corazones a todos, los que comentaron, y dejaron su like en el video, y también compartieron el video muchas veces, y recuerden suscribirse al canal, y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Bueno gente, por lo primero que comenzaré a contarles, es sobre una noticia que realmente impactó a todos los usuarios de las redes sociales, y los dejo completamente sorprendidos, ya que no pensaban que esta noticia era cierta, pero pues gente, hace pocas horas, las redes sociales, se empezaron a llenar con estos memes de aquí, en los cuales, pues nos mostraban al actor de la película Pantera Negra, que estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto, y deben de saber quien es el actor, pero pues en dichos memes, que compartían por las redes sociales, como dije, nos intentaban decir, que pues dicho actor había fallecido, al principio. Esto se creía que pues era falso, y que en verdad no había sucedido tal cosa, y que todo solo era un engaño, ya que siempre suele pasar en las redes sociales, que pues alguna persona, o grupo de personas, comparten noticias falsas, sobre el fallecimiento, de algún cantante, o actor, o persona famosa, solo con el fin de llamar la atención, pero pues esta vez, no era algo falso, ya que la noticia sobre el fallecimiento, del actor de la película Pantera Negra, en verdad si había fallecido, y todo lo que se compartió en memes, y diferentes publicaciones por las redes sociales, pues era cierto, en verdad si sucedió tal cosa, ya que el actor llamado, Chadwick Boseman, pues falleció a los 42 años de edad, en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y su familia, y esto se supo, ya que las redes sociales, empezaron a compartir, las publicaciones que se habían hecho, en las redes sociales de dicho actor, como ahora mismo estás viendo en el video, esto fue publicado, en la red social oficial, de dicho actor, en donde nos decían lo siguiente, con dolor inconmensurable confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman, Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon etapa 3 en el 2016, y luchó con él, estos últimos 4 años a medida que avanzaba a la etapa 4, un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo, y te trajo muchas de las películas que has llegado a amar tanto, The Marshalada a 5 Bloods, Marraine y ese Black Botón de August Wilson, y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia, fue el honor de su carrera dar vida al rey T'Challa, en Pantera Negra, murió en su casa, con su esposa y familia a su lado, la familia te agradece por tu amor y oraciones, y te pide que sigas respetando su privacidad durante este momento difícil, y pues gente, con esta publicación que se hizo en Facebook, al igual que en Twitter, y Instagram, pues ya nos confirmaban, que pues los memes, y diferentes imágenes, que se estuvieron compartiendo, desde el día de ayer, por todas las redes sociales, pues era cierto, en verdad, dicho actor de 42 años, realmente si había fallecido, y por ese motivo se hizo viral, por todas las redes sociales, ya que la noticia en verdad, impactó a todos, nos dejó completamente sorprendidos, ya que era algo que nadie se esperaba, que pudiera suceder tal cosa. Y esto lo decían, porque el actor que interpretaba, a Pantera Negra, jamás publicó algo sobre su enfermedad, él nunca habló en público sobre lo que le estaba sucediendo, recién muchos de sus fans, empezaron a darse cuenta que algo estaba mal en dicho actor, ya que estuvieron dándose cuenta, que pues dicho actor, empezaba a verse, más delgado, muy delgado, algo que en verdad empezó a preocupar a miles de sus fans, y pues al final, ya todos se pudieron enterar sobre el por qué, se encontraba en dicho estado, y era por la enfermedad que padecía, ya que pues dicho actor, falleció a causa de un cáncer de colon, que pues él tenía, y que estuvo luchando por más de 4 años, lamentablemente, dicho actor no logró superar dicha enfermedad, y pues falleció, muchos siempre lo recordaran, como Pantera Negra, ya que su película logró un éxito mundial, y logró obtener millones de dólares en ganancias, convirtiéndose en una de las mejores películas, ahora bien, tu comenta debajo del vídeo, que opinas sobre todo esto, dime tu opinión debajo del vídeo, estaré leyendo todos sus comentarios, y dando corazones a todos. Lo siguiente que tengo que contarles, es una noticia muy extraña, y que llamó la atención de miles de usuarios, por las redes sociales, y es que pues lo que ocurrió, tiene que ver con este gatito de aquí, el cual se hizo viral en las redes sociales, luego de que su dueña compartiera las fotografías que le había tomado, y pues lo que había ocurrido, es que dicho gatito, le aplicaron cúrcuma en su pelaje, para poder sanarlo de una infección de hongos que padecía, pero ocurrió algo muy extraño, ya que luego que la dueña, le aplicara dicho medicamento en el cuerpo de su gato, pues este se convirtió en esto, su aspecto cambió completamente, creo que muchos de ustedes, deben de saber a que se parece este gatito, si es así, ahora mismo comenta, a que crees que se parece el gatito, con el aspecto que ahora tiene, y veamos si logran adivinar lo que también se dijo en las redes sociales, al ver las fotografías de dicho gatito, pero bueno, al ver la dueña, que su gato tenía dicho aspecto en su cuerpo, decidió compartir las fotografías de su gato en las redes sociales, y es ahí donde se hizo viral, ya que miles de usuarios de las redes sociales, pues compararon a dicho gatito, con el famoso Pokémon, conocido como Pikachu, y es por eso que se hizo viral, por todas las redes sociales, ya que en verdad al ver a dicho gatito, con dicho aspecto, realmente sorprende mucho, y todo esto sucedió, por dicho medicamento, llamado cúrcuma, que se suele siempre usar, en los países del suroeste de Asia, y gracias a ese medicamento, pues el pelaje de dicho gatito, cambió, y ahora se ve, como si fuera el Pokémon Pikachu, y pues dicha noticia, fue viral en las redes sociales, algo que en verdad dejo sorprendidos a miles de usuarios. Lo siguiente que tengo que contarles, tiene que ver con un video de una chica, la cual se hizo viral por todas las redes sociales, y esto fue por lo que le sucedió, y es que pues como muchos de ustedes deben de saber, pero hoy en día, por las redes sociales, se comparten todo tipo de videos, en los cuales podemos ver diferentes tipos de cosas, y una de esas cosas que se suele compartir, son los videos, en los cuales, se podrá observar, como es que mujeres y hombres, pues bailan delante de una cámara, mostrando sus bailes, y pues compartiendo los videos, en las redes sociales, y pues en el video que se compartió, por Facebook, se veía como una mujer, pues estaba bailando, y la estaban grabando, todo parecía muy normal, y que saldría muy bien, pero lamentablemente, no fue así, ya que la chica terminó muy mal, y esto lo digo, porque en dicho video, que ella estaba haciendo, pues sucedió algo muy malo, que provocó que terminara, que por poco perdiera la cara, ya que pues lo que estás viendo ahora mismo, es dicho video de aquella mujer, en el cual se puede observar, como es que está intentando bailar, delante de la cámara, pero de un momento a otro, pues ella, pierde el equilibrio, y cae al suelo, de cara, en dicho video se puede ver, como ella se encuentra, encima de una estructura, no está en el suelo, y lo que intenta hacer, es pues bailar, pero pues su baile terminó, solo haciendo, que ella cayera de cara contra el suelo, el video fue sacado de tiktok, en donde se había publicado, por primera vez, y ya luego fue compartido, en otras redes sociales, en donde se hizo viral, y llamó la atención, de miles de usuarios, quiero aclarar, que no puedo mostrar, el video completo, ya que pues youtube, no me permitiría, que hiciera tal cosa, y es por eso, que solo muestro el inicio, pero si tu deseas ver, el video completo, y original, pues te dejaré el link del video, en el primer comentario, de este video, y también en la descripción, para que puedas ir a verlo, si quieres verlo claro, esa ya es decisión, de cada uno de ustedes, comenten que opinan, sobre este tipo de videos, en los cuales, pues aparecen personas bailando, y terminan haciéndose daño, dime tu opinión, debajo del video, bueno gente, recuerda dejar tu like, en el video, logremos llegar a más de 4 mil likes, para más videos en el canal, también comparte este video, con tus amigos, amigas, con quien tu quieras, y también suscribanse al canal, y aciben la campanita, así tendrás videos nuevos, todos los días, en youtube, y lograremos llegar, al millón de suscriptores, se que todos juntos, lograremos llegar a esa gran meta, muchas gracias, por su gran apoyo, también síguenos, en nuestras redes sociales, en instagram, facebook, y twitter, y síguenos, en nuestro segundo canal oficial, rankirojd2, al igual que suscribanse al canal, de just rojas, los links de los canales, y redes sociales, en la descripción del video, muchas gracias por hacerlo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde, en otro video más, se cuidan, adiós. Si quieres salir saludado, al final de los videos, solo comparte los videos, y deja tu like, y suscribanse al canal, y saldrá saludado, en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!